Oye, este merengue lo escribí de Santiago a Tagualete Y lo estamos grabando en la Gran Manzana, Nueva York Disfrútalo, esto es para ti, con mucho gusto y mucho orgullo Es que me siento muy solo, necesito tu apoyo, dominicano Vengo de tierra lejana, yo vengo en busca de amor Quiero ver una morena que me quiera y me comprenda y me dé su corazón Yo quiero ver esa enga con la que tanto soñé Que me quiera y me comprenda y me dé su vida entera como yo se la daré Que me quiera y me comprenda y me dé su vida entera como yo se la daré Santo Domingo, yo te quiero Te quiero, te quiero Que me quiera y me comprenda y me dé su vida entera como yo se la daré Que me quiera y me comprenda y me dé su vida entera como yo se la daré Nos fuimos con Dios Pero démele un buen aplauso a toda la gente de Tagualete Especialmente a mi familia, que se diviertan así 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 Yo quiero ver esa hembra con la que tanto soñé Cuando la tenga en mis brazos, mi amor se lo entregaré Mi amor se lo entregaré No te desesperes tanto me decía esa mujer Que yo también sufro mucho cuando no te puedo ver El día que yo la besé sé que loca la pondré El día que yo la besé sé que loca la pondré Porque ya nunca había visto negro con tanto caché Es que ya nunca había visto negro con tanto caché Negro con tanto caché Negro con tanto caché Oiganme usted como es Es que ya nunca había visto negro con tanto caché Es que ya nunca... No hay No hay No hay Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video